Alejandro, seguimos con otros temas. ¿Sabe que es gravemente nido? Resultó un hombre de 56 años. Esto es producto de una bala loca. Manuel Parragués salió de su domicilio en Cerro Navia luego de escuchar una balacera en medio del tiroteo recibió el impacto de una bala que hasta ahora lo mantiene hospitalizado en el San Juan de Dios. Manuel Parragués Rojas, de 56 años, nunca pensó que salir de su casa a ver qué sucedía en su barrio le costaría tan caro. El vecino de la población zaragajardo de la comuna de Cerro Navia se preparaba para dormir cuando sintió una balacera. Salió a la calle y sin darse cuenta recibió el impacto de una bala en el abdomen. Los autores de este hecho se encuentran prófugos. Estábamos tratando de individualizarlos. Pero según los antecedentes que tenemos hasta el momento serían bandas de traficantes del sector. El hombre de 56 años se encuentra internado en estado de gravedad en el Hospital San Juan de Dios. Y si bien salvó con vida, no es la primera víctima de las llamadas balas locas. El mes pasado, Vincent Alvial Aradena, de 36 años, fue alcanzado por uno de los tiros disparados en las cercanías de su domicilio en la comuna de La Granja. En aquella oportunidad, la víctima salió a hablar por celular de su casa ubicada en calle Cañete 7947, justo cuando bandas rivales se enfrentaban a balazos. Se dispararon cerca de 30 tiros y uno de ellos dio las costillas de Vincent, quien tras ser trasladado a un recinto asistencial, lamentablemente falleció. Víctima inocente, como también le sucedió a Manuel Gutiérrez Reynoso, que si bien no se encontró en una balacera entre bandas rivales, también perdió la vida por una bala loca. En medio del conflicto estudiantil durante el 2011, manifestaciones en la comuna de Macul terminaron en una tragedia el mes de agosto. Manuel iba en tercero medio, pero no participaba de la marcha. Simplemente estaba en una pasarela de la comuna junto a su hermano Minus Válido y un amigo, cuando repentinamente recibió un proyectil en el pecho que le quitó la vida. Luego de la investigación, se determinó que la bala que lo mató fue disparada por un efectivo policial identificado como Miguel Millacura, quien fue dado de baja luego de reconocer que disparó dos veces al aire esa noche y después intentó esconder el hecho. Casos lamentables, donde personas inocentes se ven envueltas en una tragedia por estar en el lugar incorrecto, en el momento menos adecuado.